Señor, en esta hora, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo clamo en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, en esta hora, Padre, Señor, mira su necesidad, Dios mío, en esta hora, Señor, Padre, tal vez pensando que aquí va a quedar muerto, Señor, en el camino, Dios mío, tú me dices que hay comida todavía, hay esperanza de vida, Señor, amado, en esta hora, Dios mío, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, porque adoramos Dios, porque adoramos Dios mío, Espíritu Santo, Espíritu Santo, aumentale la fe en esta hora, Espíritu Santo, sea usted tomando control en este momento, Espíritu Santo, llena todo el vacío, Espíritu Santo, Espíritu Santo, declaramos una palabra fresca, Señor, en este año, Dios, Señor, amado, tú cumplirás los propósitos en él, Dios mío, Señor, lo que lo quiera tener parado, Dios mío, Padre, en esta hora, como ataque, Señor amado, ataque, Señor amado, lo dejamos inerte, Señor, lo dejamos sin fuerza en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Dios te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús, Dios te adoramos, Espíritu Santo, Señor, usted sabe lo que está pasando, Señor, amado, por ese corazón, en este momento y esta mente, Dios mío, Señor, Señor, lo que está pidiendo, Señor, en esta hora, Dios, ahora mismo, Señor amado, enviamos palabras, Señor amado, palabra de vida, y vida en abundancia, Señor amado, palabra de vida, palabra de vida, y vida en abundancia, Dios, Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, gracias, Dios, Adoramos, Dios, Aleluya, Adoramos, Dios, Aleluya, Adoramos, Señor, amado, Padre, Espíritu Santo, Señor, ayúdame, Dios, ayúdame, Dios, Señor, en esta noche, Dios mío, ayúdame, ayúdame, Señor, te necesitas, Señor, Señor, te necesitas, Dios mío, Señor, muéstrale, Señor, amado, Dios mío, Tú, ayúdame, amado, Señor, por un compósito, Dios, Señor, ha sido, Dios mío, la bendición, Señor, amado, amargamente del Padre, Señor, amado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, amado, Señor, pide una cobertura sobre él en esta noche, Señor, amado, Señor, atamos al hombre fuerte, Señor, amado, Dios mío, que se quiera levantar en contra de él, Dios mío, atamos toda opresión, Señor, amado, Señor, dejando operante toda obra de la tiniebla, Señor, Señor, en este momento, Señor, amado, Dios mío, dale la victoria, Señor, Señor, dale la victoria, Dios mío, Padre, Señor, declaro ver paz sobre su vida, Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Señor, en esta hora, Dios mío, mire esa guerra, mire esa guerra, Dios mío, Espíritu Santo, Señor, le dejamos inerte y activa esa guerra, Dios mío, en esta noche, Señor, amado, Dios mío, declaro una bendición sobre su vida, declaro que ángel es tuyo, guerrero, Señor, amado, pelea por esta familia, Dios, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, todo largo del enemigo, Señor, que es inerte y inactivo, se apaga, y en el nombre de Jesús, Dios mío, esta vida es tuya, Señor, Señor, esta vida es tuya, ayúdale, Señor, y en el nombre de Jesús, dejó la gracia de Dios, ante esta틴, ante este lado, ante estaителей, ante este lado, el amor de Jesús, con gracia de Dios, a la victoria de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, en esta noche Señor, escuche Señor su oración, Señor ayúdale, ayúdale Señor. Ayúdale Señor, te necesitas Dios, le pido a la iglesia que tienda su mano hacia acá hermano, oh gracias Espíritu Santo, Señor trae paz, Angélica ven aquí, quiero orar por ti mía, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu de Dios. Gracias Dios, gracias Dios mío. 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 Masaya Ura, masuita, la masanda, Jehová Enda, la masaya Espíritu Santo Sucuta, la masanda, Jehová Amasamay Espíritu Santo Y en esta hora, Señor amado Trae convicción, Dios mío En esta hora, Señor Sobre de ellos, Dios mío, que son uno solo, Dios mío Espíritu Santo Espíritu Santo Por eso, hermano aquí Ministra Evangelio ¿Sabes lo que yo veo? Veo guerra Guerra espiritual Tú no sabes ni de donde ni como No sabes por qué Pero se ha empeñado algo en ti Que no te quiere dejar en paz Ura, masaya, la masanda ¿Y sabes qué? Y viene con orden de querer destruir tu matrimonio Espíritu Santo Espíritu Santo Tú quieres pelear por lo tuyo Tienes que pelear Sabes y asobes Espíritu Santo Te quieren ver afuera Te quieren ver derrotada Te quieren ver derrotada Te quieren ver triste Espíritu Santo Espíritu Santo Pero tú sabes qué Dios quiere pelear por tu vida Dios quiere pelear por los tuyos Dios ha hecho una promesa a tu familia Espíritu Santo Estás pasando por un proceso Que tú misma desconoces Y hay algo que está en tu corazón Que no se ha soltado todavía Dice el Espíritu Santo Amas, amaya Sacuata Óigame Ay, Espíritu Santo Siento a Dios Ucha Espíritu Santo Ay, 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 ay Tú sabes que Dios ha salado Más de una vez ese corazón Y siempre viene lo mismo Y siempre viene lo mismo Y siempre viene lo mismo Pero Dios en esta noche Te quiere decir Que tú quieres en esta noche Prácticamente como esa mujer Quiere solamente comértelo Dios Padre Quiere solamente encender el cuello Y que se acabe todo O quiere seguir creyéndole a Dios En esta noche ¿O tú le quieres creyéndole a Dios en esta noche? ¿Qué te está diciendo en esta hora? No es tiempo de morir Nada se va a morir en tu vida Nada se va a morir en tu matrimonio Pero depende de ti En mí Toda la gloria Toda la gloria Que el Dios Hijo de Dios No, es mentira Toda la gloria Toda la gloria No, es mentira Toda la gloria Precioso Hijo de Dios Esto no es por fuerza Esto es de rodillas Quiero levantar a ti las manos Levanta tu mano ahí Maravilloso Repite conmigo Señor En esta noche Repite tú también conmigo Señor En esta noche Señor Venimos ante tu presencia Señor Tú nos has llamado Como uno solo En esta noche Señor se rompe Se rompe En el nombre de Jesús Toda trampa Toda mentira Toda fecansa Señor Señor en esta noche Yo rehuso Me niego A creer Señor amado Que hay destrucción Para mi familia Señor En el nombre de Jesús Ahora mismo Declaramos La sangre de Cristo Sobre nosotros En el nombre de Jesús Hacemos Señor Confesión Señor Que te necesitamos En nuestra vida Gracias Señor En el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús Señor Trae paz Paz Los pongo en tus manos Señor En el nombre de Jesús De Nazaret Dios mío En el nombre de Jesús Toda la hora Precioso Hijo de Dios Oh gracias Espíritu Santo Acuérdate Depende de ti Aleluya Aleluya Hasta donde tú quieras Buscar a Dios Hasta donde tú quieras Buscar a Dios No vas a encontrar Bendito Jesús Bendito Señor Te adoramos Señor Aleluya Que en el nombre de Jesús Aleluya Así como estamos Hermano Vamos a orar Aleluya Para ser despedidos Chicote Luis Forte Los p Castle Los pильos eros